Por supuesto que hay solución. A ver, la gente no puede ser que pague lo que pague las cosas acá porque el empresario argentino en promedio compite poco con el mundo, ¿no? O sea, la primera cosa que hay que hacer, las empresas argentinas tienen que competir con el mundo porque si no, siempre todo va a ser muy caro acá. La otra cosa es, el componente impositivo de todos los productos es enorme, te tiene que bajar impuestos. Y en tercer lugar... Perdón, le puedo pedir que bajemos a un público... Digo, para entenderlo más simple, ¿no? Es un lenguaje más fácil. ¿Sobre la economía? Sí, sobre todo, ¿qué es lo que es bajar los impuestos? Sí, no puede ser que en promedio los productos que la gente consume tengan 40, 50% de impuesto adentro. Eso no puede ser, por eso pagamos todo mucho más caro que afuera. Pero José Luis, cuando dicen de bajar los impuestos, por ejemplo, dicen que es una recaudación, entonces ahí se hace todo un default. Hay que bajar el gasto, hay que bajar el gasto. ¿Y cómo se va a bajar el gasto? Bueno, por ejemplo, Cristina incorporó un millón y medio de personas al sector público que son militantes y no tienen nada que hacer. Eso con el tiempo hay que sacarlo encima, no hay otra. Los famosos ñoquis. Sí, claro. Cuando el gobierno lo quiso hacer, se hacía un escándalo bárbaro. Bueno, porque nunca dijo que lo iba a hacer en campaña, cuidado, ¿eh? Eso que decir lo que usted lo tiene que hacer en campaña. En campaña usted tiene que decir la verdad. Porque cuando llegue al gobierno tenga legitimidad para hacer eso. Y pero si cuenta la verdad no lo votará nadie. Pero ¿cómo se baja los impuestos? La sociedad entonces decide seguir como estamos hoy. Claro. Si no te vota nadie, quiere decir que la sociedad valida seguir como hoy. Expert, ¿qué va a hacer con los planes sociales si es presidente? Los planes sociales, lo primero que hay que hacer es al que recibe un plan, decirle si usted quiere cobrar en efectivo tiene que trabajar. Y si no quiere trabajar, es en especie. El plan social usted no puede llegar a decir lo elimino hoy. Claro. Así. Porque la gente lo necesita. O sea, vos tenés que eliminarlo contra el crecimiento económico, tenés que formar a la gente porque el grueso de las personas que reciben planes es gente con bajo nivel de calificación. Eso no fue una promesa del gobierno. Yo estoy pensando en las promesas que venimos escuchando y que... De todas maneras, este gobierno sumó plata en asistencia y... ¿Pero le dio trabajo a la gente? Poco. Pues yo creo que... No, a ver, no, la actividad económica está terminando hoy más bajo que en 2015, la pobreza más alta. Más alta.